El ciclo de conciertos de San Hipólito continúa. Ayer, el centro ofreció la actuación de Javier Rivelles y Daniel Slag, alumno y profesor del Conservatorio de Córdoba, que por segunda vez actuaban con el repertorio que llevan preparando meses en dicho conservatorio. Bueno, pues mi trayectoria profesional empieza cerca de mi pueblo, en Los Palacios, en un pueblo de San Austrera. Allí empecé a estudiar y conocí a mi gran profesor, a Pierre von Manbergen, un canario que recién llegado de Madrid me abrió los ojos y los oídos a este mundo magnífico de la música. Poco después me trasladé a Badajoz, allí estudié con Mariana Gurkova y un año después acabé en el Conservatorio Superior de Madrid con Almudena Cano y Emilio Molina como grandes profesores. En el año 2004 hice las oposiciones, aprobé y desde entonces estoy aquí en Córdoba, donde creo que por ahora estoy bastante bien. Pues el concierto de hoy vamos a tener un dúo de cello y piano. Comenzaremos con una pieza pequeñita, un primer movimiento de la sonata de Eccles, a continuación una Fantasie Stuck de Schumann, una pieza muy romántica. Pasaremos por el periodo impresionista a mano de Debussy con otra sonata suya y haremos un pequeño descanso para que sobre todo el cellista pueda recuperar energía y acabar con la gran sonata de Shostakovich. Pues básicamente, y para no engañarles, la selección de los temas es el programa que tiene de repertorio este chico, Dani, en el Conservatorio aquí de Córdoba. Yo soy subprofesor de repertorio y juntos durante todo el año hemos trabajado esta serie de obras y ahora que ya las tenemos montadas, pues hemos realizado un par de conciertos, uno ahí en el conservatorio, hace un mes y ahora aquí en San Hipólito. Hay gente que sin conocerlo, este repertorio es un repertorio de muchos efectos. Entonces llama mucho la atención porque el cellista no solo frota las cuerdas con el arco, sino se dedica a hacer pichicatos, a pellizcarlas. Yo le acompaño con algunos golpes de efecto en el piano. Entonces es una música que llama mucho la atención y a poca gente le puede llegar a aburrir. Comienzo por iniciativa de mi profesora de música en el colegio, que me recomendó que entrase en el conservatorio y a la edad de ocho años ingresé en el conservatorio profesional de esta ciudad de Córdoba, con la que ha sido durante muchos años mi profesora, Rosa Sensi. Y bueno, fui aconsejado, elegí este instrumento porque me recomendaron el profesorado que había en la ciudad de este instrumento. Bueno, pues comienzo en el conservatorio con Rosa Sensi durante nueve años y el décimo año del grado medio pues lo finalizo con Azar Escobar y desde entonces pues estudio el conservatorio superior, ahora mismo el segundo grado con Álvaro Campos. Pues con un repertorio variado que empieza con una obra barroca de corta duración de Ecles, y luego también otra obra bastante breve de Schumann, las piezas de fantasía, para continuar con una sonata impresionista de Debussy y finalizar con una obra contemporánea bastante ya más larga y densa de Sostakovich. Bueno, no soy tan joven como parece. Claro, sí, sorprende, pero es bien cierto que en este mundo pues abunda la gente joven, cada vez más hay más jóvenes que se dedican a esto, si bien por iniciativa propia, por los padres, y la verdad es que ya no es tan anormal que haya gente cada vez más joven dedicándose a la música. Pues nos conocimos ya hace mucho, él fue profesor mío de piano y ahora es profesor mío de repertorio acompañante, desde hace dos años, y muy contento. Bueno, la gente no te suele decir lo malo, siempre te intenta animar, pero bueno, cada uno tiene su opinión personal. Solo tengo tiempo para la música, además es algo que ocupa mucho tiempo, y bueno, está muy menos valorado, necesita mucho esfuerzo y es una cosa bastante difícil. Si tiene condiciones y le gusta, que se dedique a ello, y si no, no tiene por qué empeñarse en dedicarse a algo que no le termina de llenar. Gracias. 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 Gracias.